Lo siguiente está dedicado a las y los profesores de la UNAM que están en lucha por la dignificación de su labor. El maestro luchando también está enseñando, la UNAM no paga. Dice el himno de la UNAM que por mi raza hablará, el espíritu hablará, que a los maestros los anima el ideal de estudiar para enseñar, lo suyo a todos dar, pensar antes de obrar. Habla de verdad y saber, de alas que sueñan con el vuelo, ser para los demás un águila y un cóndor surcando el cielo. Dice que los maestros han de encender la luz que ilumina el camino al mañana. ¿De qué se alimenta esa luz si hace meses que no les pagan? México, pumas, precariedad, por mi raza el espíritu hablará, la gente pobre no tiene lugar, no todos llegan a la universidad, la junta de gobierno arriba y los salarios abajo, con lo que ganan los adjuntos no alcanzan ni pa' tragar y así han pasado decenas de años, manejan la UNAM como un papado, la OCDE, el FMI y el Estado, el erario secuestrado, cachún, cachún, ra, ra, qué orgullo ser de la UNAM Goya, universidad. Universidad. Muchísimas gracias, nosotros fuimos Bajo Palabra, nos pueden buscar así en redes sociales, arroba bajo punto palabra, y pues nada, agradecer una vez más este espacio a la Asamblea General de FESA Catlán, continuar llamando a la unidad de estudiantes, de académicos y de trabajadores como la única forma efectiva de conseguir las justas demandas de los docentes en lucha.